¿Qué es el Periódico El Nacional? Donde incluso fue más importante en ese momento, por lo menos en un par de años, más importante que el mismo Álvaro Arbelo y tan pronto pierde, no es que lo pierde, tan pronto se ve que no llega al poder más bien, el partido revolucionario dominicano del cual él fue simpatizante, ha sido simpatizante y miembro incluso, creo que salió de él cuando se arma el despelote con Miguel Vargas, pasa al PRM y también renunció del PRM por allá por el 2016, pues él dejó de tener relevancia y entonces empieza a subir Álvaro Arbelo siendo compañero del gobierno de la mañana. Lo que quiero decir es que Juan TH, que también entonces responde mucho a la corriente de Hipólito Mejía, sus opiniones son muy importantes y cuando él dice algo hay que tomarlo muy en cuenta, porque por momentos es la voz, no para el análisis yo digo Mario, no digo porque sea creíble o no, eso es otra cosa, yo digo para el análisis, porque es un hombre de Hipólito y se ha alineado por supuesto en este gobierno a eso no, a la corriente oficialista y que él dice en su artículo de ayer o elecciones para qué y él inteligentemente lo hace como una suerte de de análisis y de conclusión figurada, como que estoy diciendo esto, pero no es que va a pasar oficialmente, pero lo deja caer, elecciones para qué, si ya hemos visto que Centro Económico del Cibao le dan más del 60%, que Cigalup le da 64%, pues entonces si vamos para una suerte de patíbulo donde la oposición va a ser fusilada, digamos de forma legal, digamos, para qué hacer elecciones, dice él que desde lo presidencial pues las cosas están demasiado definidas, que por lo menos ahí no habría que hacer elecciones y luego habla de que sí, lo que no está definido del todo es cuántos senadores y cuántos diputados va a sacar el gobierno, desliza por ahí que para hacer realmente el cambio del que ha hablado Luis Abinader y que no ha podido concretar por unas condiciones extraordinarias en el sentido de la pandemia y económicas, pues ya con esta mayoría congresual que tendría, pues lo trillado de siempre, ahora sí vamos a hacer los cambios, ustedes saben que no es así, cuando usted tiene mayoría, muchas veces se aprueba lo que le da la gana y lo que le conviene al gobierno de turno, no resultó con el PLD, con el PRD tampoco resultó, porque recordemos lo que pasó en el año 2002 con ese congreso, 2002-2006, que lo que hizo fue sencillamente aprobar la reelección, aprobar una reelección de Hipólito Mejía y modificar la constitución para eso y lo consiguiente con Danilo Medina en el año 2015. Entonces, Juan TH lo que desliza al final es quizás su verdadero mensaje. Hay que tener cuidado con la oposición, porque el peligro de estas elecciones es que la oposición está planificando una serie de desórdenes para desconocer la voluntad popular. Con eso es que hay que estar conteste, con eso es que hay que tener ojo a visor, según dice Juan TH. Y yo digo, señores, que este tipo de artículos, este tipo de acercamientos que hacen periodistas tan relacionados al gobierno como Juan TH, pues preocupan. Porque si yo criticaba esos mismos acercamientos de periodistas relacionados con Danilo Medina por allá, por el año 2016, cuando los sondejos decían que Danilo no solamente tenía un 60 y pico, no, era que estaba hasta un 70%, cerca, señores, cerca del 70% que estaba picando, más alto que Luis Sabinader, busquen esos sondeos. Señores, uno criticaba a muchos periodistas que estaban victoriosos y decían lo mismo, exactamente lo mismo. Y uno criticaba las maneras autoritarias, cerca casi del totalitarismo que podía tener en algún momento Danilo Medina. Señores, Juan TH lo está replicando en el partido revolucionario moderno, se supone que en el gobierno del cambio, en un gobierno de apertura, un gobierno supuestamente más democrático que otros. Yo creo que hacer esto y que el dominicano no diga absolutamente nada, porque realmente el rechazo que creaba posturas de Danilo Medina desde el PRM y en ciertos sectores de la sociedad civil era más notorio. Digamos que articulaba más a muchos sectores. Pero ahora pasan este tipo de cosas y la gente está en babia. Y yo digo que este tipo de artículos, este tipo de inacciones de la gente, lo que hace es abonar el camino a un gobierno que de tener todos los poderes sabidos y por haber, de no tener contrapeso en el Congreso, ya tiene la mayoría de las alcaldías, o por lo menos las más importantes, estamos hablando de un gobierno único, de decisiones únicas. Y a Luisa Binader, cuando usted lo saca un poquitito, óyeme, un poquitito de su control, y usted como periodista hace un ejercicio de verdad, de su vocación, de su profesión, sale un poquito de Bukele, un poquito de Bukele con menos luces, porque hay que decirlo. Bukele sabe hacer un ejercicio autoritario como nadie, por lo menos en los últimos años. Tú sabes que es sorprendente la posición de Juan T.H., o sea, sorprendente no porque él lo haga, porque se sabe la tendencia de él, y parte inclusive de la pérdida de aceptación o de influencia ante la ciudadanía como comunicador, es el hecho de que él se convirtió en un vocero de Hipólito, radical. Entonces, lo sorpresivo es que independientemente de eso, se supone que tú eres una persona ducha, con cierto nivel de inteligencia comunicacional, por lo menos. Y tú decir eso ahora, cuando tú en el 2015, como tú bien decías, criticabas esa postura de algunos osados que decían lo mismo con relación a Danilo en ese entonces, es hasta tonto y contraproducente para tu propio fin, que sería la victoriedad que tú quieres darle al candidato de tu partido. Ahora bien, el riesgo de eso, de una situación que se diera así, donde de que no haya elecciones, o, en su defecto, donde los partidos de oposición decían no participar, sería contraproducente para el propio presidente Abinader, porque lo que legitima una victoria de un partido y de un candidato es la participación de la oposición y que la oposición se vea derrotada, no que la oposición se retire, como pasa en Venezuela, por eso que se habla en Venezuela de una dictadura, porque la oposición no ha podido participar realmente para competirle al gobierno. Y eso, nunca, tenemos años, décadas, que no sufrimos de ese flagelo en la República Dominicana y lo más cerca que tuvimos de un posible retraso en la vida en democracia que tenemos fue en el 2020 cuando se suspendió por primera vez en la historia democrática dominicana unas elecciones que esperemos que no vuelva a suceder jamás. Ahora bien, ¿qué es lo que yo de todo esto rescato, Edwin? Y tú lo tocaste ligeramente, el tema de la posibilidad de un gobierno único. ¿Por qué? Porque la diferencia entre un gobierno único y un gobierno autoritario, si usted busca los detalles, es prácticamente el término, prácticamente el término. ¿Por qué? Porque ambos obtienen el mismo poder de forma distinta. El autoritario se impone y se queda con el poder. El único llega a través de mecanismos democráticos, pero gobierna igualito con gobierno autoritario. Y los vestigios se están viendo y la gente les pasa desapercibido. Y yo te voy a poner un ejemplo. El Colegio de Abogados, una situación, un desorden que pasó, hay un tollo, ¿verdad? Con chamuscas de ambos lados. Pero, pero, su comisión electoral habló y el Tribunal Superior, y el Tribunal Superior Electoral también habló. Emitió una resolución y dijo, bueno, lo que va es lo que dijo la comisión electoral del Colegio de Abogados. O sea, que ganó la oposición, lo que representaba la oposición, que se habían unificado. ¿Y qué pasó? De facto, fueron personas armadas, paramilitares, se adueñaron del local, vino el candidato del gobierno, se apersonó, y estaba la policía uniformada, reguardando a los secuestradores, y se quedaron con el Colegio de Abogados. Y eso no ha indignado a nadie. Y yo repito, independientemente que usted esté de acuerdo o no con lo que pasó ahí, que fue un tollo, y yo desapruebo totalmente todo lo que pasó ahí. De todos lados, el sinvergüenza del candidato del PLD, el acuerdo sinvergüenza trabastidora que hubo entre el PLD y la gente de la Fuerza del Pueblo, y el toyazo también que hizo el del partido de gobierno, porque él fue el que compró el del PLD. Porque estamos hablando de que ninguno sirven. O sea, uno se le vendió a los dos lados. ¿Verdad? Y el que compró último, que lo metía en el medio, que no ganó, que es el del partido de gobierno, sale, está como limpiecito, como que él es el más serio. Usted compró, fue una parte de la oposición para poder ganarle. ¿Verdad? Ahora, lo metí en el medio, entre compro y compro, y traición y traición, ganó un grupo. Pero ¿qué pasa? Yo me pongo por encima de eso. Vámonos a la institucionalidad. Estamos hablando que habló un tribunal especializado del Poder Judicial. Y emitió una orden. Y el Ejecutivo hizo otra. Porque la Policía, ¿a quién responde? La Policía Nacional. Al Poder Ejecutivo. Es el Poder Ejecutivo que responde. Y el Poder Judicial emitió una sentencia. Y que se ejecutó otra. Y esa acción, escuchen bien, es la acción de un gobierno autoritario. O de una dictadura. Y nadie se ha indignado por el hecho de que es el Colegio de Abogados y que fue una sinvergüenza lo que pasó ahí. Yo quiero, yo estoy hablando por encima de lo que pasó. Vámonos a la institucionalidad. Usted no puede, como gobierno, permitirse un Estado que está compuesto por tres poderes distintos, ¿verdad? Y cada uno apoyado por su razón de ser, ante la Constitución Dominicana, que un Poder Ejecutivo solo se imponga ante nosotros. No que tenga más poder por lo que representa, en términos de recursos, porque administra los recursos del Estado. No, no, no. Es porque se le imponga un poder a otro. No diga que le baje línea, porque como se impone, por ejemplo, el Ejecutivo ante el Congreso, donde se supone que el poder legislativo es superior al Ejecutivo, pero aquí es al revés. Se impone el Ejecutivo, porque administra los recursos. Pero ¿cómo se le impone? Con líneas, porque los legisladores, de manera oficiosa, responden al Ejecutivo, pero de manera oficial, son ellos que están tomando sus acciones. Ahora, cuando vemos que el Tribunal decide una cosa, ¿verdad? Y esa decisión del Tribunal es desacatada por el propio Poder Ejecutivo, y el propio Poder Ejecutivo impone lo que quiere. Coño, estamos a las puertas de, no ante un gobierno autoritario, sino ante una dictadura, señores. Y yo no veo a nadie indignado con eso. Que eso pasa todos los días, cuando un policía viene y te mete preso sin una orden. Cuando te dejan trancado por tres meses, bajo investigación, sin un proceso, sin llevarte ante la justicia, es verdad que pasa todos los días. Pero eso, cuando pasa así, con un transeúnte, con un ser humano normal, por eso yo me indigno cuando veo a gente defendiendo o justificando los atropellos de la Policía Nacional. Sin embargo, cuando pasa de manera macro, de institución a institución, eso debería despertar las alertas. Y yo no he visto, óyeme, ningún medio de comunicación, ningún comentarista, refiriéndose a eso, a lo que pasó en el Colegio de Abogados. No, nadie, nadie habló de eso. Nadie. Nadie habla de eso, nadie recrimina eso, nadie le llama atención al gobierno. Pero primero, ¿cómo es posible que esté la Policía Nacional reguardando a unos secuestradores de una institución legal? No, y como, y yo diría con la, con la doble, con la doble moral, inclusive, y digamos hasta con la máscara que se pone el mismo presidente, porque recuerda que él dio una rueda de prensa en su LA semanal, diciendo que esos organismos tan desprestigiados, esos son líos propios de ellos, que no, pero lo militarizaron, pero lo llevaron a instancias judiciales, al Tribunal Superior Administrativo para darle ganancia de causa, una decisión muy cuestionada, entonces, Y después se fue la electoral. Y la electoral, entonces, en la práctica sí le importa a usted, a usted sí le importa preservar instituciones como el de, como el Colegio de Abogados, pero los cuartos que se gastaron para ganar la rectoría de la UAS. ¿Eh? No, 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 ellos dicen, él dice que no le importa, pero sí, en la práctica a ustedes les importa todo tipo de institución importante en el país, en el Colegio Médico porque tiene otra mecánica que no se ha metido ahí. La bucalización es asigún. Sí. Asigún. Y sin, y sin el alto nivel de participación en las elecciones donde se eligió al partido de Bukele como un partido y un gobierno único, porque, a ver, yo repito, uno puede estar en desacuerdo con muchas formas de Nayib Bukele, pero el pueblo que lo quiere, Mario, fue una altísima, altísima participación, pero si ahora eligen al presidente Luis Abinader, no va a ser con un 80 y pico por ciento de participación de la gente, un 90. Tú, pues, estás seguro que no, porque los niveles de abstención en República Dominicana son muy importantes. Entonces, eso es muy, muy preocupante, que de un nivel de abstención que se da grandísimo salga un gobierno autoritario para las mayorías. Eso es muy, muy preocupante. Sí, no, pero estadísticamente siempre, tú sabes que en las presidenciales participan más que en las municipales. Sí, sí, más, pero tampoco es... Se espera que participe un 70 por ciento, un 70 por ciento de la población, que eso es lo que ha participado siempre. Ahora, a menos que el propio gobierno esté apostando a una abstención. Yo pienso, Mario, que con este tipo de servicios que hace Juan T.H., está motivando, oye esto, está motivando abstención y oye lo otro, que eso se hacía en los 12 años, está atemorizando a la oposición porque está diciendo que ellos van a desestabilizar el país. De modo que su militancia se desanime, no participe, porque puede ser que desde el gobierno le den macana. Y recordemos que está vigente la ley 1-24 que nos obliga a todos a ser chivatos involuntarios de este gobierno, a dar nuestra información y al y al y al y al y al lo pone como un suprapoder para intervenir nuestros dispositivos, nuestra privacidad en cualquier momento, bajo cualquier premisa y por encima incluso de la justicia del Ministerio Público. Esta es la quinta pata, Mario Herrera, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, comentar y darle a me gusta para seguir creciendo. Gracias.